Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy traigo para ustedes un nuevo video y hoy se trata de un cheesecake de Nutella porque yo soy una loca obsesionada de la Nutella así que tenía que hacerlo, es mi primera vez haciéndolo y sí, lo grabé porque quiero que alguien que sepa de cocina me diga si lo hice bien, si lo hice mal, si me recomienda algo, en fin, si quieres saber cómo lo hice y cómo me fue mi primera vez haciendo un cheesecake y sobre todo de Nutella, quédate a ver el video hasta el final los ingredientes que necesitas son 2 tazas de galletas de leche dulce trituradas 1 cucharada sopera de mantequilla 1 cucharada sopera de Nutella menos de media taza de azúcar en polvo o impalpable queso crema el resto de la Nutella o el chocolate que hayas conseguido y un molde lo primero que vas a hacer es poner dentro de un recipiente seco y amplio las galletas trituradas la cucharada de mantequilla derretida y la cucharada derretida de Nutella una vez tengas todo esto junto vas a empezar a revolver muy muy bien hasta lograr una textura como de arena mojada una vez tengas eso listo vas a ponerla en el molde y la vas a empezar a presionar porque va a ser la base de nuestro cheesecake obviamente lo vas a hacer con las manos por supuesto bien limpias y cuando esté lo suficientemente plano lo vas a llevar a la nevera por lo menos media hora o mientras realizas el relleno ahora en otro recipiente vas a tener el queso crema y vas a agregar dos cucharadas o peras y media de Nutella o puedes quizás agregarle mucho más todo depende de qué tan potente lo quieras por decirlo de esa manera y luego solamente tienes que batirlo te recomiendo que no lo hagas con la mano porque mira que es bastante cansado y no te va a dar como la consistencia necesaria así que mejor utiliza una batidora una vez tengas mezclado el queso y el chocolate vas a agregar el azúcar en polvo o impalpable y vas a seguir batiendo la mezcla una vez notes que los ingredientes están bien mezclados vas a sacar el molde de la nevera y vas a empezar a poner todo el relleno encima ahora lo que queda es solamente esparcirlo uniformemente puedes ayudarte de una espátula y luego puedes darle unos golpecitos para desarmar de pronto todas las burbujitas que hayan quedado en el fondo y todo quede muy uniforme después de cuatro horas ya puedes consumir tu cheesecake pero si lo haces de la noche para el día siguiente te va a quedar muchísimo mejor te lo aseguro y bueno como pudieron ver el proceso es algo de moladito pero tampoco es algo tan difícil igual yo quiero saber los comentarios que tienen al respecto si tienen algunas sugerencias si creen que podría yo de pronto variarle algo a como lo estoy haciendo me encantaría de verdad saber y si quieres ver más videos de este tipo te pido que por favor le des deditos arriba a este video y lo compartas con quien tú quieras, donde tú quieras, en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde sea me encantaría saber que lo compartes y me etiquetas con arroba catigames estaría genial pero sí, esto es todo por hoy de verdad te invito a que lo pruebes, a que lo hagas y si lo haces por favor me avisas recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales aquí abajito te voy a dejar como me encuentras en cada una de ellas y también me puedes visitar en mi blog en www.catigames.com.co donde tengo muchísimos más tips para ti nos vemos entonces en una próxima ocasión les dejo un abrazo de oso a todos y un beso también chao